¿Y qué imagen usamos cuando una comida o cualquier otra cosa nos ha encantado? Pues el corazón, corazón de me gusta porque nos llega el corazón, la bomba de la vida a la que tanto le afectan las pasiones y que parece tan fuerte hasta que un día llega el infarto. Algo que afecta a los hombres y sobre todo nos afecta a las mujeres, como nos va a contar la doctora Leticia Fernández Frieira, porque, Leticia, el corazón de los hombres funciona como el de las mujeres, pero no es exactamente igual, ¿no Leticia? Efectivamente, son un poquito diferentes. El corazón de la mujer es más pequeño, será como el puño cerrado de una mujer, pesa unos 250 gramos, mientras que el corazón de un hombre pesa unos 300 gramos y para bombear la misma cantidad de sangre tiene que latir más fuerte, más rápido. Por eso la mujer dice que tiene más pulsaciones que el hombre. Pero tener el corazón más grande no significa necesariamente que sea más fuerte, porque precisamente siempre se ha dicho lo contrario, que el corazón de las mujeres es más fuerte. El corazón de las mujeres se dice que está protegido por los estrógenos, esas hormonas mágicas que tienen las mujeres hasta la época de la menopausia. Sin embargo, a partir de la menopausia, la mujer se hace especialmente vulnerable y es ahí donde aumenta el riesgo de padecer un infarto. Por eso en la mujer la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular, diez veces más que cualquier tipo de cáncer. Tenemos que cuidarlo, es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué las mujeres mueren más del corazón si la atención médica en caso de infarto en hombres y en mujeres es la misma? Las mujeres les cuesta identificar que están sufriendo un infarto. A veces los síntomas en una mujer de un infarto son diferentes a los síntomas de un hombre. Acudimos tarde al hospital porque no priorizamos nuestra salud, no identificamos esos síntomas, que no siempre es el típico dolor en el pecho y radiado a brazos, sino que a veces puede ser un cansancio extremo, dolor en las mandíbulas, dolor en la espalda. Entonces, hay que escuchar si nos duele el pecho, hay que ir a urgencias, consultar y que seamos los cardiólogos, los profesionales, los que realmente excluyamos si esa mujer está sufriendo un infarto o no. Y antes de que se produzca el infarto, ¿qué podemos hacer tanto hombres como mujeres? Sería vigilar ese trío de los malos, empezando por la hipertensión arterial, Leticia. La hipertensión arterial es el asesino silencioso porque puede que no dé síntomas hasta que tengamos el infarto o el ictus. Una clave para controlar la tensión arterial es vigilar nuestra ingesta de sal. A veces se nos olvida que la alimentación es clave para prevenir la enfermedad cardiovascular y los cardiólogos somos los que tenemos que promocionar esa salud, esa buena alimentación, ese ejercicio físico a través de, por ejemplo, eliminar la ingesta de sal de nuestras comidas. Es decir, bajar la ingesta de sal. Vamos con el segundo de los malos, con la diabetes. La diabetes son los niveles en sangre de azúcar elevados. Para eso hay que evitar la ingesta de azúcar en forma de azúcar refinado, alimentos procesados, harinas que no sean integrales. La clave es aumentar la ingesta de verduras y de frutas también de una forma controlada y vigilar nuestro azúcar en analíticas de forma periódica. Y el tercero de los malos que sería el colesterol. El colesterol, el 80% viene de familia, el 20% lo podemos controlar con nuestra dieta. Hay colesterol bueno y colesterol malo. Lo clave, bajar el colesterol malo. Para eso, no comer grasas saturadas, sino que aumentar la ingesta de grasas insaturadas. Por ejemplo, el aceite de oliva, pescado rico en omega 3, ingestas de nueces, de semillas. Hay que moderarse al comer, Leticia, especialmente por la grasa, porque los kilos de más, precisamente, al corazón no le gustan. No le gustan nada, porque tiene que trabajar frente a una mayor resistencia. Tenemos que eliminar los kilos de nuestro organismo. Para eso, movernos y siempre controlar que nuestro perímetro abdominal no supere 88 centímetros en mujeres y 102 centímetros en hombres. Precisamente para bajar la tripa hay que vigilar lo que comemos, también lo que bebemos, pero, sobre todo, hacer más ejercicio. La clave es moverse. Cualquier tipo de ejercicio es bueno. Subir escaleras, pasear al perro, llevar a los niños a actividades extraescolares. No solamente hay que hacer una sesión intensa de ejercicio, por ejemplo, aeróbico. Hay que introducir otros elementos como la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza y es clave movernos. Y qué mejor momento que el verano, con este calor, que nos incita, por ejemplo, al aquagym, a la bicicleta. Ojo con el calor, que el calor puede aumentar el riesgo de daño en nuestro corazón, por aumentar la taquicardia, la demanda de oxígeno periférica. Pero nunca es mejor momento que el verano para movernos. Bajar consumo de sal, de azúcar, hacer más ejercicio, los mejores consejos para este verano. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.